Viernes, 26 de febrero. Adoramos la cruz de nuestro Señor. Oramos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Oramos en el corazón de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Señor Jesús crucificado. Tú quieres que nuestra justicia, que nuestra santidad, que nuestro amor sea mayor, que el de los escribas y fariseos. Eso es lo que quieres. ¿No quieres que llamemos a nuestro hermano imbécil? Ni necio, ni que nos dejemos llevar de cólera contra él. Es decir, me pides que ame a mis hermanos como tú los amas. Y me pides que para entrar en el reino de los cielos, tengo que aprender a amar a mis hermanos como tú los amas. Señor, enséñame a amar así, porque supera mis fuerzas. Señor, concédeme la gracia de amar así, porque es un don tuyo. Señor, Señor, que ame así, que ame tanto como tú, que ame con tu corazón, que ame, movido por el Espíritu Santo. concédeme la gracia de amar a mis hermanos como tú los amas. Amén. 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 Madre. Madre querida, Madre preciosa, nos invitas porque necesitas de nosotros. Necesitas corazones dispuestos a un amor inmenso. Corazones no recargados por la vanidad. Corazones que estén dispuestos a amar como ha amado tu hijo. Corazones que estén dispuestos a sacrificarse como se ha sacrificado tu hijo. Nos necesitas. Madre. Amén. Amén. Para poder ir contigo. Concédenos la gracia de perdonarnos a nosotros mismos. Amén. 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 estoy. Totus tuus. Aquí, junto a la cruz de Jesús, te digo, todo tuyo soy, Madre. Totus tuus. Dios, me ofrezco a ti para ser apóstol de tu amor y llevar el amor de Jesús a todos mis hermanos y hermanas. Amén. 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 Madre, dulce Madre nuestra, danos tu bendición maternal en este viernes en el que te ofrecemos nuestro ayuno. Señor, te ofrezco mi ayuno, Madre. Bendíceme y que tu bendición me abra a recibir la bendición de Jesús. Señor, bendíceme desde la cruz. Que tu bendición me alcance la gracia de amar a mis hermanos como tú los amas. De amar a mis hermanos sin medida con el Espíritu Santo, con tu mismo corazón. Porque amando así, seré tu instrumento. Para que los que no te conocen, te conozcan y te amen. Me postro ante tu cruz, Señor. Bendíceme. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre nuestra, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Bendíceme. 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 Bendíceme.